Ay, Rogelio, ¿qué estás haciendo? ¿Ya limpiaste mi coche? Eh, no, señorita Sofía, estoy un poquito ocupado, pero enseguida voy Rogelio, apúrale, ya me tengo que ir Buenos días, señorita, mire, ya le traje su desayuno Ay, ¿qué es eso, Martita? Ay, no Martita, ya te he dicho mil veces que no puedo comer carbohidratos Discúlpeme, por favor, enseguida lo limpio Ay, Rogelio Espera tu turno, está ocupado Muchachos, muchachos, vámonos Tenemos que irnos de aquí ahorita, rápido, por favor Ay, papá, se le ocultó entrada, eh, what the fuck Dad, anda solte, eh, ¿verdad? Ay, cállense, que no les entiendo nada Tenemos que irnos ahorita, vayan a recoger sus cosas, por favor ¿Pero qué pasa? La policía me anda buscando ¿What? Me acusaron de lavado de dinero Y además congelaron mis cuentas No tengo nada de dinero Pero vámonos, rápido, rápido, Rogelio Martita, ayúdenme, por favor Rápido, muévanse Vayan por sus cosas ¡Córrenle! Suban las cosas al carro de Rogelio ¿Y los carros? ¿Y mi meche? Hijo, entiéndelo, se los llevaron todos ¿Y de qué vamos a vivir? No lo sé, hijo, vamos a tener que aprender a vivir con lo mínimo ¿Con lo mínimo? Sí, con lo mínimo Ay, no, papá, no, 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 yo no puedo dejar de ir al club Mis amigos no se pueden enterar de esto Por favor, hijos, dejen de pensar en esas tarugadas, hombre En cualquier momento Señor, Manuel García está detenido por lavado de dinero Lleva, leva Me lo voy a llevar Por favor No, no se los pueden llevar Llévenselos a la casa Lo voy a subir a las redes sociales Martita, no los dejen solos Ellos no saben la vida real No sabes con quién te metes, gato Soy arroba santi33 ¡Muchá! ¡Qué nervioso! ¿Es aquí, Rogelio? Ay, hermana, pues está chiquito pero igual para dos, tres días Aguanta Ay, no Rogelio, ¿quién es para la servidumbre o para nosotros? Eh, muchachos, no, es acá Es acá Pásenle Aquí van a estar bien, muchachos Se parece un poquito a mi casa Está bien bonita Vénganse Está muy vintage Pasen, muchachos Ay, ¿qué es este cuchitril? Santi, aquí es el primer hogar donde creció tu papá ¿Qué? Ay, no, Martita Pero es que ¿cómo le vamos a hacer? O sea, no tenemos dinero y nunca hemos trabajado en la vida ¿Verdad, Santi? No se preocupen Mi esposo prepara tamales Y va a preparar algunos para ustedes para que los vendan Les dejamos comida ahí en el refrigerador Nos vemos mañana Y mañana venimos con los tamales Ay, no, Martita, Rogelio Pero por favor, pásenos la clave del wifi Sí, por favor ¿Qué? Ya, en serio ¿No crees que los muchachos estén bien? Tranquila No pasa nada No creo que no sepan hacerse un huevo A ver ¿Qué clase de micro es este? Tápalo ¿Cuánto tarda? ¡Ya! ¡Me voy a morir de hambre! ¡Háblale, Martita! ¡Ay, señor! A ver, hasta ahí, muchachos Aquí es donde se pueden poner ¿Cómo? O sea, ¿y aquí nos quedamos sin hacer nada y ya la gente llega? Claro, aquí pasa mucha gente Aquí hay mucha clientela No te va a faltar A ver, espera, Rogelio Son las ocho de la mañana ¿Quién se despierte a esta hora? Bueno, muchachos Nosotros nos tenemos que ir a nuestro nuevo trabajo Regreso más tarde Ay, es que está bien, Martita Dios me los bendiga ¡Suerte! ¡Tamales! ¿Tamales? ¡Tamales! ¡Shh! No, así no se hace Me entrañé de tiburón Mira, aprende Brother, ¿cómo estás? Perdón que te moleste No te quito mucho tiempo Mira, traigo este producto novedoso Son cápsulas de maíz Cubiertas en una salsa esmeralda Con un núcleo de jabalí doméstico Eh, o sea, ¿tamales? O sea, sí, bro Están buenísimos Prueba uno O sea, pruébalo Nada más véalo ¿Y cuánto cuesta? Quince Bueno, me llevo este, ¿va? Viebra Toma Acuera, ya llegué a las cuentas Oye, ¿y están aquí todos los días? Sí, es nuestro primer día Ajá, qué chido Gracias, eh Cuídate, bro ¡Tenemos veinte pesos! ¡Quince, tonta! Es lo mismo Ay, veníme más, señora ¿Por qué? ¿Tamales, señora? Hola, señora Estamos vendiendo cápsulas de maíz A ver, dame una Sí, pásenmelo Aquí tiene Serían quince pesos Aquí tiene Está mal mi cambio Señora, me dio Yo te di uno de doscientos Señora, me dio este billete de veinte Yo te pagué con uno de doscientos Señora, no tengo ni siquiera un billete de doscientos O sea, vea Búsquete bien Yo te di uno de doscientos O me das mi cambio bien O le hablo a la policía Ciento ochenta y cinco Maleducada Trocera ¿Qué estás haciendo? ¿Y si te mal las cuentas o qué? No, ella me dio uno de veinte Nos acaba de estafar ¿Qué no? Se llevó todo el dinero que teníamos Hola muchachos, ¿cómo les va? Ay, Martita, pésimo En vez de ganar dinero estamos perdiendo Bueno, ¿y eso? Es que está súper difícil O sea, no nos dan las gracias Y nos han querido ver la cara miles de veces ¿Cómo le hacen para sobrevivir de esto? Pues las personas aprenden a defenderse Y además Las personas buenas son más que las que no Lo lamento, chicos Yo me tengo que ir Los veo en la tardecita para llevarles de comer ¿De acuerdo? Madri, siempre nos dejas, Martita Deme eso ¡Demelo! ¡Demelo, vieja puta! ¡Ayuda! ¿Has algo? ¡Policía! ¡Astía hay! ¡Ay, no! ¡Es! Oye Regrésame la bolsa, por favor Es de la señora que trabaja conmigo No te voy a regresar nada Mejor vete de aquí Es que ella me ha ayudado muchísimo Y ahora yo la quiero ayudar a ella Si no te quieres meter en problemas Mejor lárgate Mira Y si te quedas con mi reloj Vale muchísimo más que eso ¿Y si me quedo con los dos? Mejor vete ¡Ay! ¡Ay! ¡Cosas! ¡Ah! ¡Ah! Maldita niña ¡Fresa! Mi niño, ¿qué voy a hacer? Ahí tenía el dinero de las medicinas de mi marido Tranquila, Martita Tranquila Mira Mira, mira Ahí viene Sofi Tranquila Mira ¡Ay! 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 No me agradezcas Tú nos has ayudado muchísimo más Definitivamente sigues siendo aquella niña de 10 años que recuerdo Noble y tan valiente Bueno No, no lo lamento mucho Ahora sí tengo que irme Gracias Voy a comprar la medicina ¡Los quiero! ¡Los veo al ratito! Justo ¿Lo puse bien? No me voy a dar la bolsa de todo ese dinero Hermana, ¿cuánto vendimos hoy? Perdimos 400 pesos ¿Qué? Así no vamos a llegar a ningún lado ¡Ay! Muchachos, deberían de ponerle llave a esto Aquí el barrio es muy peligroso ¡Ay, sí, Martita, luego! Bueno, les traje tacos para comer ¡Tacitos! Muchas gracias, Martita Muchas gracias ¡Ay, qué rico! Martita, tráeme una servilleta Perdón, perdón Están buenísimos Perdón, Martita De nada, mijo Se ven bastante cansados, ¿eh? Oye, Martita ¿No sabes de otro trabajo que podamos hacer? Porque nos fue fatal hoy Creo que no estamos estos para vender No, no, no es ¡Ay, ya! Hay un restaurante cerca de mi casa Y estaban buscando un par de meseros Igual pueden hacer el intento ¡Ay, sí, nosotros! Sí, prefiero Bueno, mañana mismo, vamos Muchas gracias, Martita Estoy segura de que sí los van a contratar Bueno, me voy Y no olviden ponerle llave a esto, ¿eh? Bye Quiero... Prueba, están buenísimos No, qué asco Bueno, Martita me dijo Ustedes eran buenos para esto ¿Cierto? Sí, conocemos todo el café Hemos probado cafés para todo el mundo Sí, o sea, somos súper buenos vendiéndole Tomamos fotos, lo subimos a nuestras redes ¿Y quién es bueno para las cuentas? Ella Yo estoy muy exigente con el trabajo Si lo hacen bien, quedan contratados, ¿de acuerdo? O sea, que estamos a prueba Claro ¿Y qué vamos a hacer? Meserial Vámonos a trabajar Muy bien Por acá, por acá, por acá Santi, tenemos que hacer las cosas bien Acuérdate que no podemos perder este trabajo Porque tenemos que sacar por toda la porción Coincido, Sophie, pero una cosa ¿Qué es meserial? Ay, Santiago Somos mis hijos Lo único que tienes que hacer es enterar lo que te diga él A la mesa que te diga él ¿Ok? Ok Y acuérdate que entre mejor lo hagamos Más propinas Ah, propinas, lo que daban papá a él nos rezaban Ajá Ok A la mesa, pero es verdad Aquí tienes señores de capuchino ¿Qué te pedí? Un capuchino de moca ¿Estás segura? Sí Te pedí capuchino con C Ahorita se lo cambio No, 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 déjalo ¿Estás prensa o qué? Fuiste a la escuela, me imagino, ¿no? Discúlpeme, señores, que hay mucha gente No me interesa, no me interesa tu vida ¿Crees que por tu cara bonita te va a dar propina? No sé si sabías que la propina se gana Y no es obligatoria ¿Eh? Aquí está tu propina Rejúntala Óigame, ¿qué le pasa a él? Perdón, caballero, disculpe, está estresada ¿Qué te pasa, güey? Nos van a correr ¿Qué te pasa a ti? ¿No viste lo que me dijo ese señor? No puedes ¿Crees que le puede hablar así a las personas Solo porque tiene dinero, según él? ¿Sabes qué, Sofí? Yo una vez traté así a un mesero Oye, y nosotros tratábamos así A Martita y a Rogelio, ¿eh? ¿Pero sabes qué? Hay que echarle ganas a este trabajo Sí, por papá Por papá, o sea, hay que echarle todas las ganas Y hay que poner todas las mesas ¿Qué bueno, muchachos? ¿Cómo están? Señor Rogelio, qué gusto ¿Qué pasó? ¿Y el negocio de los tamales? Una larga historia, señor Rogelio La verdad es que nos fue muy mal Nos robaron, perdimos dinero Trabajar no es lo nuestro No se preocupen, así es esto Les ve bien Además, saben que cuenta conmigo Muchas gracias, señor Rogelio Bueno, los dejo Me tengo que ir Espere, antes de que se vaya, señor Rogelio Quiero pedirle una disculpa Creo que lo traté muy mal Y usted no se lo merecía Usted es una buena persona Y sé que abusé mucho de su amabilidad De verdad No volverá a pasar Y gracias por todo lo que ha hecho por mí No se preocupen Ya saben, cuenta conmigo Gracias, que tenga buen día, señor Rogelio Fíjate, ¿no? Disculpe, mi joven, es que no lo vi Ah, pues, ¿cómo vas a ver si no traes tus anteojos? ¿Qué es ese anciano? ¿Cuál es tu problema? Ya le dije que me disculpe, no lo vi A ver, a mí no me basta una disculpa, p*** Recita de algodón ¿Eh? ¿Cuál es tu problema? No, ninguno P*** de gargajo, te estoy ofendiendo ¿Eh? Déjame, cabrón ¿Eh? ¿Cuál es tu problema? Déjalo ¿Para ti qué te importa? Pues sí me importa, ¿eh? Ya te pedí disculpas, así que déjalo en paz ¿Esos son todos sus trabajadores? ¿Eh? ¿Una bola de ineptos? Voy a dar una p*** a la reseña de esto Porque no saben quién soy yo Ay, pues haz lo que quieras Nadie las lee Profesor, en tu padre ¿Estás bien? Sí, ya no tenía contra las cuerdas, pero Gracias por ayudarte Sí, de nada Ay, no mueres Siento que te estén Gracias, señorita Me tengo que ir Hasta luego, señor Rubio Cuídense Ay, ten cuidado Casi se pelean Ay, ya sí Esa gente ¿Qué es eso? Creo que es un cliente, ¿no? Va a atenderse A ver, sí Señor, señor, perdón Este lugar es solo para clientes No puede estar aquí Señor, ¿se encuentra bien? Señor Señor A ver Venga, señor A ver, siéntese aquí, por favor Se está ahogando Necesita una botella de agua Deme un segundo ¿Qué pasa, Santiago? ¿Por qué no sacas al vagabundo a la calle? Jefa Es solo una botellita con agua Aquí no regalamos agua Jefa, mire Descuéntalo de mi sueldo, ¿sí? Lo que hay con suma Descuéntemelo y déjeme darse Bueno Gracias, jefa Señor Venga A ver, señor Tome, por favor Se encuentra bien Señor, pero ¿Viene con alguien? ¿Ya comió? No, hijo Ahorita le invito a algo de comer, señor ¿Dónde está durmiendo? En la calle ¿Dónde puede? ¿Cómo dormir? Sé que las calles ahorita están muy difíciles Y Usted no va a estar bien ahí ¿Sabe qué? Ahorita mi hermano y yo Estamos en una casa pequeña, pero Pero Si quiere puede dormir con nosotros hoy ¿De verdad harían eso por mí? Claro que sí, señor ¿Qué? Muchas gracias, hijo ¿Papá? ¿Papá? Qué gusto me da ver cómo han cambiado hijos ¿Pero de qué hablas, papá? ¿Cómo lo hiciste para salir de la cárcel? La verdad es que nunca fui a la cárcel Fingí haber ido a la cárcel Con tal de Darles una lección a ustedes ¿Cómo? ¿O sea, como en la película? Está basada en una obra, pero sí Esa es la idea ¿O sea, hiciste todo esto solo? No La verdad es que siempre Me ayudaron Yo solo no hubiera podido ¿O sea, que ellos siempre lo supieron? O sea, por supuesto que sí No te creas, mi niño Claro Mi marido hizo los tamales para ustedes Y pues la verdad ya los dábamos por perdidos Pero don Manuel nos los pagó de antemano Hice esto con la intención de evitar Que ustedes se convirtieran en unos muchachos Irresponsables Locos Que no sabían trabajar Y además Quiero que aprendan a valorar el trabajo de los demás también Y a ganarse la vida como lo están haciendo ahorita Ay, que me da mucho gusto que hayan aprendido esta lección Espero nunca tener que repetirla Yo Me siento muy orgulloso de ustedes Bueno Vámonos a la casa Papá, pero es que nosotros todavía no terminamos el turno Eh, sí, pa De hecho, todavía hay muchas meses que atender Pero, ¿qué les parece si nos alcanzamos en la casa? Hombre, me parece muy bien Se ve que aprendieron Martita Rogelio Vámonos Allá los esperamos, muchachos Bye, papi Vamos a trabajar Yo sigo y un poco aquí ¿La veo dos? Gracias por ver el video Gracias.